Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Diferentes en cualquier punto de España o del mundo. Uchiberia.com ya sabe que es el portal de viaje, socio y gastronomía más antiguo de España. Que a través de la sintonía de Onda Cero, en este caso en el 100.0, y en RadiosuresteMadrid.com, en este programa que es más de uno, nos lleva directamente hasta Valladolid. ¿Conoce usted Valladolid, amigo oyente? Sí, ¿verdad? Y conoce usted un pueblo que se llama Pesquera del Duero, porque exactamente ese es nuestro destino aquí. Pesquera del Duero, Valladolid. Hoy nos abre las puertas de Bodegas Emilio Moro, José Moro, que es el presidente de Bodegas Emilio Moro, y también el presidente de Bodegas Cepa 21. Don José Moro, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Bienvenido. Muy buenas. Es usted José Moro. Exactamente. Bodegas Emilio Moro, ¿eh? Vaya muchísimas generaciones detrás de esta marca de Emilio Moro. Somos tres, tres generaciones y ya se va incorporando la cuarta generación. Bodegas Emilio Moro son las bodegas recomendadas hoy por la sintonía de Onda Cero a 100.0 y RadiosuresteMadrid.com. Don José, cuéntanos la historia, por encima, los inicios de estas bodegas, de Bodegas Emilio Moro. Bueno, pues como bien te he dicho, es la tercera generación, ¿no? Ese primer germen empezó hace muchos años, el año que nació mi abuelo, en 1891, que él fue quien empezó a plantar esos viñedos, ¿vale? De tempranillo, de la tinta fina, auténtica, y transmitió toda esa pasión a mi padre, que nació en 1932. Él siguió elaborando vino, cultivando la viña y enseñándonos a nosotros y haciéndonos preguntar a nosotros mismos cómo es posible que tuviera tanta pasión por el viñedo y por el vino. Y eso nos quedó impregnado porque desde pequeño ya nos llevaba a ayudarle en las labores de campo, en las labores de poda, o nos llevaba a la bodega y nos metíamos en las cubas. Me acuerdo que la boca era pequeña, solo entraba un crío pequeño para poder lavarlas, ¿no? Y eso que a mí de niño, pues no me gustaba absolutamente nada porque prefería estar jugando en la plaza del pueblo, pues luego, curiosamente, fue lo que también me está causando la auténtica pasión de mi vida, que es hacer vino y hacer una gran marca a nivel mundial. Aprovechamos que saliera la Ribera de Duero como denominación de origen en los años 80 y a partir de ahí decidimos darle forma a eso que nos habían enseñado nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? A poner, a embotellar ese vino, porque ellos lo vendían a granel solamente antes. Y embotellamos ese vino, lo pusimos un nombre y creamos una gran marca, una gran marca que ahora es internacional, que está presente en más de 70 países. Y tiene un reconocimiento nacional importante y que representa y está ubicado en una de las zonas más prestigiosas, vitivinícolamente hablando, en España, como es la Ribera de Duero y en su milla de oro, en Pesquera de Duero. Ahí empezó todo, ¿verdad? Esa es la historia del principio de esta gran empresa como es Bodegas Emilio Moro. José, voy a presentarle a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, que es el portal de viajes oacio y gastronomía más antiguo de España. Querido Juan, bienvenido. Buenos días, Jorge. Buenos días, don José. Buenos días, Juan. Buenos días. ¿Has probado algún...? Sí, bueno, lo que sería que nos contara un poquito, si es posible, ya las hectáreas que tiene su finca y toda esta serie de cosas que nos hacen, ¿qué le parece? Pues yo creo que, vamos, somos una bodega que desde el inicio siempre hemos plantado nuestros propios viñedos, de hecho es uno de los mayores activos que tiene la bodega y gracias a la innovación que aplicamos desde el principio, injertamos nuestros viñedos con esas cepas centenarias que había tenido mi abuelo y que tuvo mi padre y que esas cepas centenarias de tempranillo tienen la diferencia de que, con respecto a las de tempranillo normal, las uvas son un poco más pequeñas, más delgadas, los racimos no son tan apiñados y eso hace que los vinos sean más concentrados, más potentes, con mucho más carácter y con mucha más estructura. Hay que decir que en Emilio Moro elaboramos también de acuerdo a la edad de los viñedos, porque normalmente hacemos unas plantaciones de 20, 30 hectáreas anuales, ¿ok?, y como es el finca Resalso, que lleva el nombre de una finca que plantó mi abuelo el año que nació mi padre, utilizamos viñedos jóvenes, viñedos de entre 5 y 6 a 12 años, donde las raíces todavía no están tan profundas y dan unos matices, sobre todo frutales, de fruta roja, típicos de la variedad tempranillo, como es esa mora y esa zarzamora, y muy alegres y frescos y vivos y que invitan a ver, ¿no? Luego, ya a medida que vamos subiendo la gama, Emilio Moro lo elaboramos con viñedos de entre 12, 15 hasta 25 años, es el alma mater de la familia, es uno de los vinos más importantes. Aquí ya hablamos de que el vino tiene una crianza importante en barricas, cerca de 12 meses, el 50% en roble francés, 50% roble americano, para hacer un vino también cargado de matices, pero perfectamente ensamblado. Y luego ya está la gama alta de la bodega, que es la gama maleolus, ¿no? Maleolus, que es una palabra latina que significa majuelo, y el majuelo es el pequeño viñedo que tenían los agricultores de pesquera para hacer su vino y tener para beber durante todo el año. Entonces, esos pequeños majuelos ahora se han convertido en auténticas joyas, porque tienen entre 35, 40, 70, 90 años, y ahí tiene esas raíces de 2, 3 metros metidas en la tierra, y que es verdaderamente donde sacan para llevarlo a los racimos la auténtica mineralidad, el auténtico alma de esto Rivera de Duero. Yo quería hacerle esto de los pagos de Sancho Martín de 08, ¿qué es esto? O sea, dentro de maleolus, que significa majuelo, eso significa que hay dos majuelos que son únicos diferenciadores y son los mejores que tenemos. Uno es el majuelo de Valderramiro y otro es el majuelo de Sancho Martín. Por eso salen los vinos maleolus de Valderramiro y maleolus de Sancho Martín. Maleolus de Valderramiro es un viñedo de 90 años con tierra arcillosa, y la tierra arcillosa en la Rivera de Duero da color, da carácter, da mucha estructura, mucha potencia, y elaboramos 7.000 botellas. Y del otro majuelo, del maleolus, del majuelo de Sancho Martín, es solamente cerca de una hectárea, pero la tierra escaliza, y la tierra caliza en Rivera de Duero da unas connotaciones totalmente diferentes, da más finura, más elegancia, más sutileza, aromas más especiales. Es un vino más tánico también y que necesita un poco más botella para desarrollar su mejor expresión. Pero esa sería, digamos, toda la gama que tenemos de vinos. Por ejemplo, en este instante, don José, si en la parrilla echamos una morcillita y echamos un choricito con un buen trozo de pan, ¿cuál es el vino que nos recomienda usted? Por ejemplo, para este momento mágico y especial. Pues para este momento, por la hora, por estar en el mes de julio con unas temperaturas altas, yo creo que lo que mejor iría sería un jovencito, un finca resalzo, con una temperatura para beberle de 14 grados, en el que muestre todas sus notas florales, con ese pequeño toque de madera que le damos de cuatro meses de roble francés. Es un vino alegre, chispeante, es un vino que te dan ganas de vivir cuando le bebes y que saca lo mejor de ti y que hace un ensamblaje perfecto con esa comida que me has mentado. Imagino que ahora ha mermado la venta de vinos, no solamente en su bodega, sino en todas las bodegas de España. Normalmente, cuando estábamos en la normalidad más normal, ¿cuántos litros de vino anuales podían ustedes comercializar en España y fuera de España? Pues nosotros depende, cada añada es un mundo, porque tenemos unos parámetros de calidad para cada vino y se tienen que cumplir estrictamente cada año y cada cosecha diferente, porque, bueno, afortunadamente tenemos un terroir ideal en Ribera de Duero donde se conjugan perfectamente esas condiciones climatológicas con esa variedad tempranillo y con esos tipos de suelo, evidentemente con una buena gestión del viñedo, porque sin una buena gestión del viñedo no se puede hacer buen vino, ¿no? Pero, evidentemente, perdona, se me ha ido la pregunta que era... La cantidad aproximada de litros que ustedes... Depende cada año, el vino joven, normalmente estamos en un millón de botellas, aproximadamente, un millón doscientas, Emilio Moro estamos entre seiscientas, setecientas mil, y luego las gamas altas, Maleolus, pues depende del año, desde cincuenta mil botellas a ciento cincuenta mil, dependiendo, ya te digo, cómo sea la calidad de cada añada. ¿Vende usted más dentro del país? ¿Vende usted más a los españoles? ¿O, por el contrario, la venta tiene, dijéramos, una mirada puesta en el extranjero? ¿Qué porcentaje aproximado de ventas tiene usted fuera de España? Yo creo que, afortunadamente, somos una marca potente, muy consolidada en España, donde nuestro porcentaje es muy elevado, la venta aquí, es un ochenta por ciento, y más o menos un veinte por ciento en exportación, esos son los números que tiene Bodegas Emilio Moro. Normalmente, la exportación es buena, por varias razones, ¿no? Por tener atomizado el producto, por tener una marca más internacional, aunque deje menos beneficios, porque para ser más competitivo fuera hay que vender el vino más barato, pero en cualquier caso, nosotros nos vemos en la necesidad de atender la demanda de nuestros vinos que tenemos nacional en el Estado español, y eso requiere que le dediquemos, como te he dicho, un ochenta por ciento de nuestra producción al mercado nacional. Trabajan ustedes muy bien con la página web, sobre todo, imagino que lo habrá notado usted, don José, en la época de confinamiento, que los pedidos quizá aumentaban un poquito más a través de la página web. Si no es por las páginas web, ¿qué hubiéramos hecho, eh, don José? Pues sin duda, nosotros la verdad que creo que estuvimos rápidos, estuvimos ágiles, y perfeccionamos un tipo de comercio, un tipo de venta que le teníamos de una manera muy pequeña, ¿no? Y tuvimos que ponerle en marcha muy rápidamente, y aprendimos muy rápidamente de lo que es el comercio electrónico. Todavía nos queda mucho por aprender, pero yo creo que el comercio electrónico, sin duda, ha venido para quedarse, y hay muchos consumidores que se han acostumbrado ya a pedir sus botellas de vino, semanalmente, mensualmente, anualmente, y eso, además, el hecho de comprarlos en la bodega, nosotros le vamos a, también a regalar ciertas, alguna experiencia, visitas, tipo de comida a la bodega, al conocer más a corazón abierto lo que es este mundo, y yo creo que, evidentemente, ese retraso, esa minimización de ventas que vamos a tener en la hostelería, se va a ver, en cierta manera, favorecida por otro tipo de forma de venta, como es el e-commerce, o como pueden ser las grandes superficies. Mientras la situación no esté normal, mientras los restaurantes no estén llenos, mientras la gente pierda el miedo, evidentemente, esas formas de vender van a cambiar, y han vendido para quedarse. Don José, si yo le digo una frase que dice, más o menos, si lo sabes escuchar, el vino te habla, ¿a dónde nos lleva? Pues, pues, al libro, al libro de Don José. Nos lleva un libro que presentamos, que presenté en el mes de noviembre, en el cual, pues, es una síntesis de la historia de Bodega Semillo Moro, ¿no?, desde todo eso que he contado, desde esa forma de hacer vino de mis padres, de mis abuelos, de cómo empezamos nosotros a hacer este negocio, a construir esta gran marca. Y esa frase, que era una frase muy inspiradora de mi padre, es, digamos que es metafórica. Intenta decirnos que el vino es cultura, el vino saca lo mejor de las personas, el vino es felicidad, el vino es compartir, el vino es sonreír, es facilitar la comunicación entre las personas, porque no en vano es el mejor catalizador de relaciones humanas, ¿no? Y eso me recuerda, pues, a una forma de ser y de ir en la vida. Mi padre me decía que había que ir con la cabeza muy alta, eso significa que has cumplido en tu vida con todo. Y ser optimista y ser siempre, y ver siempre el vaso medio lleno. Y eso es lo que significa esa frase, que es todo lo bueno que tiene el vino, siempre, por supuesto, con moderación. Nosotros lo hemos dicho siempre, ¿verdad, Juan? La cantidad de conversaciones que se pueden generar a raíz o a razón de dos copas de vino en una bodega, en un bar, en una taberna, en una tasca o en un restaurante. El vino saca lo mejor de nosotros, y eso es cierto, por eso desde la sintonía de Onda Cero, en el 100.ceriosradiosurestemadrid.com, les recomendamos bodegas Emilio Moro. Tiene una página que es emiliomoro.com, www.emiliomoro.com, donde dentro del apartado de no turismo podemos apadrinar una cepa, Juan, para contribuir con las acciones solidarias que hace José Moro y todo su equipo. ¿Te parece? Hombre, a mí es fantástico, ya ves. Apadrinar una cepa. También hay que mirar ustedes de una forma solidaria a todos los, digamos, afectados, ¿no?, por esto del COVID-19. Ustedes no miran hacia otro lado, ¿verdad, don José? Sin duda. Nosotros, uno de los pilares fundamentales que tenemos en nuestra filosofía es la responsabilidad social, conjuntamente con la innovación como bodega y esa bodega tradicional también. Y tenemos una actividad tremenda a través de la Fundación Emilio Moro, en la cual, pues, actuamos de manera nacional, por así decirlo, con un montón de acciones, como ayuda a luchar contra el cáncer infantil, mucha ayuda con el Padre Ángel, precisamente esta tarde viene el presidente del Parlamento Europeo a visitar la iglesia del Padre Ángel y estaremos para recibirle, y muchas acciones de tipo solidario. Pero el principal leitmotiv de la Fundación Emilio Moro y el eslogan bajo el que trabajamos es el vino ayuda al agua y estamos en aquellos países que tenemos intereses económicos ayudando a llevar agua potable, como es el caso de México, que llevamos ya tres años y hemos llegado a 150 escuelas llevando agua segura y saludable a escuelas de chapas o llevando agua potable a poblados indígenas como en Guajirita, en Colombia, y este año vamos a acoger un nuevo proyecto en Perú. Tenemos una actividad muy grande y entre esas acciones que hacemos para sacar fondos, para financiar todos estos proyectos, pues está la padrina tu cepa, que consiste en pagar un dinero, tú tienes el nombre en tu cepa, puedes ir a visitar la bodega, se te regala una botella de vino y de esa manera estás contribuyendo a esas acciones sociales que tanto falta hacen, porque cada vez que viene una desgracia como la que estamos viviendo, yo creo que cada vez hay más desgarro social y evidentemente esto no puede ser, cada vez tiene que haber más equidad y más justicia porque si no el mundo no va bien. José, quiero volver un momentito más a los libros, si le parece, y yo he leído que usted ha gozado mucho contando la historia de su familia, de una familia humilde, de un pueblo que tomaban pan con vino y azúcar para merendar. Así es, así es, yo nací en mi familia muy humilde, en un pueblo muy humilde, tengo que reconocer que yo creo que de las etapas, y no me puedo quejar absolutamente nada de mi vida, pero de las etapas más felices que tuve fue mi infancia, cuando prácticamente no teníamos nada, cuando teníamos esas meriendas de pan, vino y azúcar, casi no había llegado el chocolate a Pesquera de Duero, me imagino que todavía no había agua corriente en las casas, la vida era dura, pero éramos muy felices, ahí es donde se empezó a fraguar a base de vivir en esos valores, ¿no?, de humildad, de ver a mi padre trabajar, de ese esfuerzo y de ese sacrificio, esos valores son los que han forjado esos cimientos para construir lo que posteriormente hemos hecho de mayones. Y además orgullosos de que una tierra pobre, una tierra que se dedicaba a la agricultura y que subsistía con eso, con dos cierrecitas de nada y un par de cerdos que tenían en casa, y un par de gallinas, pues esa tierra hoy es reconocida en todo el mundo por hacer un gran producto y llevar como bandera el vino. Y eso que viví yo de niño jugando entre pajas y pajiqueros, y ver hoy esos hoteles, esos monasterios restaurados, llenos de turistas con una amplia gama de lenguajes hablando en las distintas mesas, eso me produce una gran satisfacción. Y eso lo hemos construido entre todos, trabajando por algo que hemos creído y que hemos sabido poner en el mundo, como es el vino. De lo cual, pues me siento muy orgulloso de haber contribuido de esa manera a poner esa gotita para que esa zona de la Ribera del Duero, pues tenga esa riqueza y eso es muy importante para el medio rural también, que cada vez está más atacado por esa despoblación y que haya gente que estemos dispuestas a luchar por eso, pues la verdad es que me siento orgulloso y feliz. www.emiliomoro.com www.emiliomoro.com Esta es la página web. Don José, gracias por atender la llamada de la sintonía de Onda Cero. Nos hemos quedado con la gana de compartir y de brindar con un buen vino suyo, pero ya lo conseguiremos cuando vayamos a su pueblo, a Pesquera de Duero, en Valladolid. Gracias, mucha suerte, que nos hace falta a todos, y a seguir luchando, hombre, a ver si llegamos a la cuarta, a la quinta, a la sexta y a la séptima generación. Muy bien, Jorge, pues un placer, y Juan, igualmente, invitaos si estáis a la bodega. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, don José. Un abrazo. Un abrazo. Juan Martínez, gulliberia.com, gracias y hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, hoy, gulliberia.com, queridos amigos. Nos ha llevado hasta Valladolid, concretamente hasta Pesquera de Duero, hasta Bodegas Emilio Moro, para presentarles a don José Moro, que es el presidente de Bodegas Emilio Moro, y Bodegas Zepa 21, con gulliberia.com. Gulliberia.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliberia.com. Onda Cero, el 100 del sureste.